La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas tardes, noches y bienvenidos a Obra Total lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza Hoy estamos en la lectura de casi una autobiografía de casi un premio Nobel tenemos entre manos el volumen 1 y el volumen 2 los dos volúmenes editados hasta ahora están en camino el volumen 3 que hemos leído también en otros programas de Leyendo Amenaza Vamos a seguir con el volumen 1 y si a alguien le apetece que lo combinemos con volumen 2 pues me va diciendo Vamos a compartir esto es un programa gratuito de Televisión Grupo Cero una televisión cultural, poética, psicoanalítica de difusión gratuita para ustedes pueden compartir los programas con sus amigos que nadie le va a molestar bueno vamos a compartir antes de nada antes de comenzar la lectura le dite al nene le di ya acceso a la mía y en la tuya parece que está pero bueno no estoy segura me voy a invitar buenas tardes amigos Amelia Díez Cuesta dice buenas noches buenas noches Amelia vamos a seguir invitando buena suerte nos dice me ha sonado como buena suerte que nos vamos al casino Amelia que vamos a leer a ver vamos a compartir por aquí también ustedes también pueden compartir recuerdenlo compartir es un derecho este no sé quién es ¿qué? ¿qué? aparece una foto que no sé de quién es a ver no, ya pasó el juego me ha abandonado dice ¿cómo no? el juego me ha abandonado el pollo Amelia dice ¿qué? Amelia dice el juego me ha abandonado Fran Díaz de Castilla saluda saludos buenas noches Yale Parra saluda buenas tardes poetas Marcos Vinocul buenas tardes desde Argentina hola a todos hola mash chinchinchinchin ahí están ahí está Isn't That amarillo eso dínen que está verano ahí mmm 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 oh AEEE Więc Bien, un afectuoso saludo para Maese Menaza Dice Fran Díaz de Castilla Hola Teresa Poi saluda, buenas noches Hola Teresa Mar Mar Lozada saluda, hola, saludos Muy bien, vamos, vamos, adelante Bueno, me quedan un par de páginas por compartir Ustedes también pueden compartir Silvila Jam saluda, buenas tardes Mar Mar Lozada pregunta, ¿dónde anda la Marquesa? ¡Uh! ¡Uh! ¿Viste el cuento? ¡Nosotros aquí trabajando y la Marquesa veraneando! ¡Uh! 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 Bueno, 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 muy bien Y por último De cielo bajo San Juan De la mano de San Pedro Y a ver, gitana tan guapa Ya nos volvieron al santo cielo A ver, por aquí piden ¿Qué? Los gitanilios ¿Qué? La cara alegre y el cuerpo loco Dice Mar Mar Lozada No molesta que se ande de paseo ¿Qué? No molesta que se ande de paseo Molesta que lo invita Ah, sí, claro. Tú se la tienes claro, ¿eh? Bueno, entonces, comenzamos, seguimos con la lectura de casi una autobiografía de casi un premio Nobel, volumen 1 de Miguel Oscar Menasa. Aquí tienen al poeta en acción. Perdón. Bueno, pues vamos a continuar y estamos, estábamos, dice, las leyes de la escritura, o sea, vamos para contextualizar, estamos en un escrito que se llama Psicoanálisis y Poesía, publicado en la revista Oliverio en septiembre de 2003. Es una conferencia que el doctor Menasa impartió en la ciudad de Cali, Colombia. Y estábamos terminando. Bueno, vale, termina. La escritura no respeta ninguna enfermedad ni ninguna posición de clase. Ella dispone de sus propias categorías. Ella otorga posiciones de clase que nada o muy poco tienen que ver con los sistemas de producción imperantes. Muy bien. Las leyes de la escritura no son siquiera las leyes del lenguaje. Así que, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, será una cosa. Y si está estructurado como una escritura, será otra. Y escritura es, todavía, si me animo, diferente a escribir. No es el trazo, es el tiempo del trazo. Es decir, su propia temporalidad. Escribir de aquello que nos enseguece para usarnos en su desarrollo es fuerte. Algo así como intentar detener mi propia circulación sanguínea para estudiarla. Ella no se lo permitirá a nadie. Detener su curso para que alguien pueda poseerla, para que alguien pueda decir algo de ella, antes de que ella misma produzca sus sentidos, ni me lo puedo imaginar. Y, sin embargo, sé que, sin imaginación, será imposible. Insistiré. Se ve que todavía me dan miedo nuevas combinaciones. Edipo todavía me domina. Todavía estoy esclavizado a dos ilusiones. Tener el valor, tener el falo. Todavía deseo sólo ausencias. Soy un amante de la inmortalidad. Temo la infinitud. Prefiero que el mundo siga siendo un poco de dinero y la fotografía de mis familiares muertos. Pretendemos una página en blanco permanente. Ese ha de ser nuestro hecho de amor y también nuestro campo de guerra. Hemos aprendido que la bestia de la poesía no puede ser saciada por ningún dinero, aunque su confort sea el más alto, ni por ningún sexo, aunque su promesa sea la más bella. Por eso decimos que la bestia no habrá de morir. La poesía nos acompañará hasta el final. Y nada de versitos, porque la poesía es una manera fuerte de vivir en el mundo. Una manera valiente de los terráqueos de mostrar lo que habrá sucedido. Queda claro que si estará al final, tendrá que estar en el principio. Y eso es el orden que poesía y psicoanálisis proponen. El orden poético. La jerarquía de una lectura poética que no pueda ser comprendida sino por aquellos a quienes va dirigida. ¡Miego! Una lectura cuyo procesamiento produzca una escritura nueva que señale, de un modo definitivo, que en el siglo XX algo ha pasado. Poesía y psicoanálisis. ¡Bravo! Nancy Urtubia dice Hola Virginia, gusto saludarte desde Chile. Un abrazo grande, Grupo Cero. ¡Hola Nancy! Teresa Poi dice Muy bueno. Bueno, seguimos. Estaba rodeado. ¿Eh? Estaba rodeado. Amelia dice bravo. Estaba rodeado. ¿Eh? Había conseguido mentirle a todo el mundo. A los traficantes de drogas les había hecho creer que yo era un consumidor. A los llamados drogadictos les hacía creer que era médico. ¿Eh? A los médicos les hacía creer que estaba sano. A mi mamá no le puedo hacer creer nada porque mi mamá está muerta. ¡Mmm! Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa. Un día la encontré distraída y le dije Mis versos son todos para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo Nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije Mi amor, mi amor. Ella me contestó Aunque no fuera por amor Igual me haría bien. ¡Mmm! Te amaba tanto, piba, que se rompió mi canto. Y una tarde al violín le hice creer al pobre que el agudo era yo. Le hice creer al diablo que era el mejor de sus soldados. Pero el dolor de la mentira era verdadero Porque también le hice creer a Dios que yo era el más santo de sus fieles. Y también me mentí a mí mismo cuando me dije Yo soy feliz. Estaba rodeado ya, ¿no? Sí. Estaba rodeado, sí. Ahora viene Trae un poco el mando de acá que lo prendemos un segundo, vale. Ahora viene una Poesía y psicoanálisis Publicado en las más médula y otras intoxicaciones Por Miguel Oscar Menasa Ya lo aprendí Está bien Y dice así Ha llegado la hora de la victoria del poeta Y es por eso que los llamo la interpretación Y la interpretación, les recuerdo Es algo que pasa sin pasar del todo Es algo que sabe sin ser sabido Una herida sin solución de continuidad Algo que siempre por venir habrá pasado Como el amor Como los grandes acontecimientos Que siempre nos toman de sorpresa Y cuando se dejan conocer Y cuando se dejan conocer Ya son otra cosa Y que ha llegado la hora de la victoria del poeta No quiere decir siquiera que ha llegado la hora de nuestra victoria O de la mía propia Ya que el poeta habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras Literalmente No sabe de la vida No ama ni recuerda Es todo por venir Es una puta francesa de la Marsella del 30 Ama el oro por el brillo más que por su valor Loca permanentemente Siempre quiere más Y nunca sabe lo que quiere Después Alguien la besa Alguien la marca Alguien la termina matando Pero ella no muere Reaparece en cada esquina En cada boca En cada música que ya no podamos olvidar Ella estará presente Y volverá a hacer la misma caída de ojos Y luego amará el oro hasta agotarlo Y una vez agotado el oro Ella se pondrá sobre la piel Noches Hombres Melodías Y así puede volver a morir mil veces Pero lo que nunca pierde Es el brillo de su mirada Porque su mirada Es la mirada de todas las cosas Pero eso tampoco quiere decir Que nosotros no tengamos que tener nuestra propia mirada Y debemos intentar cierta independencia A riesgo de no ser sino ella misma En su repetición de novedades Ha llegado la hora de la victoria del poeta También quiere decir Que la muerte ha tocado toda palabra Todo goce Todo por venir Y es precisamente por eso Que los invito a la interpretación Y no será que el agua Será el agua pura De un blanco manantial ilusorio Habrá concreto entre nosotros Porque interpretación para la poesía Y entonces ¿Por qué no para nosotros? Es materializar las subjetividades Materializar como social toda carne Materializar como histórico todo deseo Y está claro que si bien la poesía También es un trozo proveniente del lenguaje Así como nosotros La poesía nace con tal poder de aniquilación De aquello que la genera Que en su acontecimiento el lenguaje Campo aparente de su posibilidad de ser Queda desaparecido Y en tal magnitud Que ella misma termina siendo Lo que de él perdurará Que genial, eh Que inteligente Que la menaza Nada que ver con este viejo boludo Bueno, la menaza actual es esto Ah, bueno, bueno Esto y más Interpretación o muerte No solo habrá sido un aullido Desgarrador de nuestra juventud Sino, entre otros sentidos Que ya alguien interpretará Una manera moderna De plantear el vel de la alienación Así tal cual lo plantea Lacan Al elegir la bolsa Pierdo las dos cosas Es decir Me quedo sin vida Y sin bolsa Y si elijo la vida Que no ha de ser otra Que la del esclavo Será una vida mutilada de bolsa De libertad Es decir Una vida mutilada de vida Modernizando el problema Qué bien lo dice Qué bien lo dice Se entiende todo tan claro Y es tan pacífico La verdad Modernizando el problema Si elijo la muerte Me quedo sin siquiera la muerte Ya que la muerte Para el hombre No se puede hacer Sino solo interpretar Si elijo la interpretación También habrá muerte Porque Que otra cosa Que una puntuación desafortunada Es la interpretación Muy bien Y si hay falla Si algo se ha perdido Si alguien carece Si habrá nunca sido Que sin embargo Es el deseo El que ha rasgado El ser del hombre Si todo está perdido Es la poesía La que habla Nutriéndose de lo que ella Aún como mujer Nunca será Discurso poético Y psicoanálisis El éxito De un argentino Radicado en Madrid Desde 1970 Por Juan Jacobo Bajarlía Miguel Oscar Benaza Argentino de nacimiento Nació en Buenos Aires En 1940 Exiliado durante el proceso En 1976 Y español por adopción Es uno de los grandes poetas De la península Un destacado intelectual Psicoanalista Pintor Ensayista Novelista Fundador En 1971 Del movimiento científico-cultural Grupo Cero Y en 1981 De la escuela de psicoanálisis Y primera internacional De poesía y psicoanálisis Traducido a distintos idiomas Y sobre todo Poeta Como hemos dicho Entre cuyos libros podemos citar Yo pecador De 1975 Un argentino en España De 1987 La mujer existe en la libertad De 1984 Chant a nos mentes Nos somos aussi la merique De 1978 Y Amores perdidos 1995 Nos dirá Autodefiniéndose En poemas y cartas A mi amante loca Joven poeta Psicoanalista De 1987 Que Todo lo he intentado Transformarme en Satán Vestirme de cura enamorado O de mujer Ser Tiresias y Edipo Al mismo tiempo En un libro anterior Que despliega Todas sus instancias El oficio de morir Diario De un psicoanalista De 1983 Agregará Soy El tic-tac Oriundo De la nada Me abro al compás De todo lo que muere La comida La cena Esa multiplicidad Hace de menaza Un autor insoslayable Dialogamos con él Sobre esa pasión Que nos devora La poesía Que fundó el mundo Y fundó a los creadores Que a su vez Fundaron otros mundos No menos tangibles Que el que nos rodea Advertimos que su amplitud Bien puede ser La de Terencio Cuando nos asombra Con esa diversidad Que sólo el fervor Podía soportar Podría definir su poesía ¿Hay algún rasgo distintivo Entre la que usted hace Y la de los otros poetas De España O de donde sean? Para definir mi poesía Cuando ella alcanza Como tal poesía Mi nombre propio Debo definirla Como aquello Que siendo imposible Se hace canción Sin dejar de ser imposible Como el amor Como la alegría Entrando en detalles Y tratando de regodearme En la segunda parte De su pregunta De los poetas españoles Me distingo en todo Y cuando me parezco A alguno de ellos Es porque ese otro Escribe como yo En cuanto a los poetas De donde sean Creo pertenecer Al mismo tiempo Al que usted Y otros amigos Pertenecen El tiempo De la gran poesía americana El soneto ¿Cree que el soneto Tiene vigencia? No la tiene Pero le diría Que no hay formas acabadas Ni aún el verso libre Si por error Se recurre al soneto Y este soneto Tiene poesía Entonces La estructura se salva La forma entonces No impide la poesía La forma Es el contenido Si el contenido Es poético Eso basta Ajá ¿Quiénes son? Para usted Los mejores poetas De España Rafael Alberti El autor De Sobre los ángeles También Federico García Lorca Vicente Alexandre Que tiene Inconsciente Es decir Poesía en los silencios ¿Y Pedro Salinas? Otro gran poeta La voz a ti de vida Es una pieza notable Allí están Lo cotidiano El amor Los impulsos Todo lo que es poesía La exaltación del yo ¿Qué proyectos tiene Especialmente ¿Qué proyectos tiene ¿Qué proyectos tiene Especialmente En poesía? Editar En Madrid Por supuesto Una colección De antologías De poesía Hoy Entre ellas Y en su momento Buenos Aires Poesía Hoy Voy a necesitar Indudablemente La ayuda De ustedes Quiero acabar Toda la Quiero abarcar Toda la buena Poesía De las Américas No puedo Dale Alto Irónico Bordaz Muy argentino Y muy español Devorado Por la escritura Miguel Oscar Menaza Es capaz De deslizar Alguna chanza De humor negro O de cargar Simplemente Como lo hizo En la cola De su ingreso A la facultad De medicina En Buenos Aires Preguntado Por otro estudiante Sobre qué libro Llevaba bajo el brazo Contestó Una novela policial Pero esa novela Era un libro De poesía De Dylan Thomas El interlocutor Gran conocedor De la literatura Policial Quedó pensativo Y terminó diciendo No me explico Cómo se me pudo escapar Tal autor Después de haber leído Todo lo que se escribió En policiales Menaza Lo tranquilizó Con esta promesa No se aflija Cuando termine su lectura Se la envió Por correo Cuando se alejó De su país En la década Del 70 Le dijo a sus amigos Volveré pronto Pero nunca más Lo hizo Salvo en contadas ocasiones Y por muy pocos días Como en este momento Buenos Aires 27 de agosto De 1995 Miguel Oscar Miguel Oscar Menaza Pintor Poeta Poeta Pintor Óleo y mármol Periódico nacional Óleo y mármol Periódico nacional E internacional De artes plásticas Julio-agosto De 2003 Año 19 Número 79 Buenos Aires Inaugura El 5 de agosto De 2003 A las 19 horas En el Centro Cultural General San Martín Por Jack O'Nawens Murió Ya con agua Sí Después de una operación ¿De qué? En el postoperatorio ¿De qué? No sé de qué lo operaron Miguel Oscar Menaza Es un artista Desde lo más íntimo De su ser Arremete la tela Bombardeándola Con óleo Sin respiración De espátula Paralizando el tiempo Para poblar de existencias La totalidad De la superficie Del cuadro Su línea O tendencia La podemos ubicar En el universo Del informalismo Tanto en lo matérico Como en el espontaneísmo Donde el espectador Podrá Frente al cuadro Finalizado Ser el coartista De su obra A través de lo que Su ojo Quiera agregar O quitar Verdaderas selvas gigantescas Plasma amenaza En cada uno De sus lienzos Llanas y verdes Cromáticamente ordenadas Se confunden Entre miles De colores Irreales Surgidos Desde su inconsciente Para decirnos Esencialmente Que la vida existe Que la vida es Así Con mayúsculas Enfrentando Al mundo De hoy Que se debate Entre guerras Y amenazas Inútiles Para que solo Triunfen Como epílogo Los números Del economicista Contra los golpes De las bombas El arte En este caso Menaza Enarbola El amor Y los golpes De su espátula Creando vida Para desalojar A la muerte Termino Termino de escribir Estas líneas En mi atelier De Buenos Aires Marzo De 2003 Llueve Se acerca la noche Con aquella invasión A Irak Sé que Miguel Desde su infinita soledad Debe seguir pintando En su atelier De la avenida Córdoba O en Madrid Este caos Actual Avanzando Sobre la tela Para doblegarla De las tinieblas Esta muestra Que viene gestando La veremos En Buenos Aires Desde el 5 al 30 de agosto En el Centro Cultural General San Martín Sarmiento 1553 Capital Federal Curricularmente Miguel Oscar Menaza Nace en Buenos Aires En 1940 En 1976 Exilia voluntariamente A España Pintor Poeta Psicoanalista Médico Y editor Expone Desde 1982 En Madrid Y Buenos Aires Su obra pictórica Puede verse en internet En www.montgallery.com Y también en www.pintandoencasa.com La pintura en su poesía Miguel Oscar Menaza Mil días y sus noches ¿Cómo? Mil días y sus noches Y sus amores Duró mi propio estallido Mi dispersión última Yo era otro Me dije Pintor Un exabrupto de la naturaleza Un sueño en carne viva Me llevó más de un año decidirme Y para las navidades del 77 Me regalé Después de mi abdicación Una caja de témperas Y dos pinceles En tres días Pinté mis primeras nueve témperas En tres días más Pasé de la témpera al óleo Y del papel a la tela Ungüentos y aceites vegetales Para que la pincelada tenga La justeza de un balazo al corazón La pintura en su pensamiento Miguel Oscar Menaza Los colores son significantes Como las palabras Por lo tanto La combinación es infinita El mecanismo de producción De la pintura Se podría decir Que tiene que ver Con la producción inconsciente Que no tiene nada que ver Con el conocimiento Sino con el saber Pintar tiene que ver Con el saber inconsciente El sistema inconsciente Es el que dirige La mano del pintor Es decir El artista que soy Sin saber que lo soy El artista que soy Desconocido para mí La creación es una posibilidad De todo sujeto Es una especie De trabajo especializado Con un aprendizaje Y utilizando las materias primas Apropiadas Estudiando un poquito Conociendo Mirando Habiendo visto Todos aquellos Que hicieron una cosa Mejor que yo Antes que yo Son mis maestros De todos ellos Tengo que aprender algo Miguel Oscar Menaza Y su pintura Por Norma Menaza A ver qué dice Norma Podrían ser Sin serlo totalmente Podrían ser Sin serlo totalmente La continuación De lo que A mitad del siglo pasado Dejó una marca En la historia De la pintura Y que surgió Como Action Painting En América del Norte Siendo su iniciador J.Pollock Al que podemos decir Que más allá Del impacto Y la conmoción Que produjo Con su obra Fue inevitable Que dejase Algo de lado Son algunos Aspectos Ideológicos Del surrealismo Y lo que Él mismo Incorporó Como novísimo Dentro de las Ciencias Conjeturales Sus avances Sobre el conocimiento De lo verdaderamente Humano El inconsciente Y una sexualidad Entendida Como relación Con lo social Histórico Sexualidad Que llega A investir Las manos De menaza Como pintor Guiando Su impulso Creativo Que es lo que De diferente Aporta Su pintura Influencias De la pintura Automática Pero con la tela Tensada En el bastidor Y con los materiales Que son El óleo Aplicado Con espátula Y pincel Reemplazando La técnica Del goteo Por el azaroso Depósito Del óleo En la tela Como si la tela Fuese La paleta Elegida Y sobre ella La fuerza De la mano Volcando en la tela La materia Sobre la superficie Se crea Una estructura Global No direccionable Como puede verse En las grabaciones Realizadas Durante la producción De un cuadro Ya que el primer Acto Sobre la pintura Colocada Es su borramiento Gesto delicado Que las sobrepone Sin mezclarlas Y donde los colores Permanecen Aparentemente Sucumbidos Creando todos Una superficie Que al ser nuevamente Trabajada Con la espátula Libera una explosión De colores Con una lógica interna Donde el azar Es lo que controla Como un control inconsciente Sin partir De una idea Definida Todo es Una búsqueda Y la transformación No en lo encontrado Juega una radicalidad Hasta llegar A las últimas Consecuencias La finalización Del cuadro En la búsqueda Está el encuentro Con una ideología Que no es La tradicional Y a veces Aparece el temor De que la tela Se arruine Pero superado El miedo Aparece la espátula Con una fuerza Que sale Que sale con toda La energía Y el movimiento Incorporado a la mano Busca la independencia De las formas Con la intención De mostrar La expresión De forma inmediata Y espontánea Casi alejada De la civilización Como un arte Del tiempo Con una geneología Autóctona Donde el pintor No ilustra Sino expresa Su ser más íntimo Y cuya finalidad Es mostrar La impronta De un proceso creativo El objeto Se perdió Es el mismo acto De pintar Solo reflejo De un instante Un acto De expresión En sí mismo Único Un acto Y su forma No son imágenes Sino capturas De un instante Captura Del tiempo Que crea Una distancia Del espacio Con un objeto Imaginario Al que usará Solo Como superficie Donde reflejará Un proceso interior Lo que convierte A su pintura En algo más Que un acting En un proceso Hay un planteamiento De desbloquear El proceso creativo No es la búsqueda De un significado Ajeno Sino que elude Los pasos intermedios De representaciones A las que deberse Porque su intención No es ilustrar Sino capturar Ese instante Donde una vía Liberadora Se hace necesaria Y empuja La energía Para mostrar Que más que un movimiento Se trata De un proceso De creación Materializado A través De la acción Pictórica A través A través De la acción Pictórica Con una expresividad Una fuerza Y una dinámica En el gesto Que apresa Al que contempla Su obra Y a la vez La completa Al encontrar Entre sus juegos De espátula Imágenes Que emergen De la tela Como formas Humanas Que sólo El ojo Del espectador Puede animar Y que aparecen En la tela Más allá De la intención De representación Una combinación Entre la fuerza Bruta De un pionero Y la neurosis Del personaje Del pintor Como siendo El habitante De una ciudad Moderna Circundado Por dos guerras Entre el occidente Y el oriente Y por el avance Del objeto técnico Con medios De comunicación Audiovisuales A su alcance Que han podido Capturarlo a él No como haciendo Que pinta Sino pintando Y que queda Documentado En la serie Pintando en casa Se lo puede ver En la verdad De un expresionismo Que más que abstracto Incluye La subjetividad De la mirada Del observador Al que hace Partícipe De esta libertad De la creación Y lo enfrenta A este nuevo realismo Poseedor De una energía Arbitraria Y a la vez Gobernada Desde el interior Del pintor Donde el significado Se repliega Frente a lo que serán Cadenas de significantes Desplegadas En una superficie Que no sabe Como no sabe Del manejo exacto Del pincel Y del lápiz Al que no sabe usar Asistimos así A la desacralización De la pintura La que bajada Del pedestal Llega a ser Una adjudicación Más propia Del humano Sin importar Si puede llegar A ser La decoración De un salón De la sociedad Burguesa O como la poesía Solo una llamada A habitarla Como se habita El arte Que se propone Como un campo De juego Donde plasmar Un suceso Un tiempo La vida De todos los días Muy bien Bravo 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 Y aquí Un cuadro De pintor La cueva del saber Se titula La cueva del saber Es un óleo Sobre lienzo De 60 por 50 centímetros Uff Que bueno Bueno Dejamos aquí entonces Si, si Gracias Gracias amigos Continuamos en el próximo programa De Obra total Uff 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 Uff